Es el, 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 tu ves la lengua, ¿tiesa? Ey, es enanísimo, parece el, el, como se llamaba este marica, el, que cogiste tu. Pero, pero, tu ves la lengua, o no? El carnaje. La tiene tiesa, huevo, la tiene dura. La lengua también. Mira, mira todos los punticos, huevo. Ah, que, que eso, mira, ahí solo veo. ¿Dónde me va a caer, dónde me va a caer, dónde me va a caer? Ah, aquí, amarillo, 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 amarillo. Tu querer, tu querer, tu querer. En el rojo, en el rojo, en el rojo. Los Rangers! Assemble. Yo voy a amarillo, yo voy a amarillo. No, yo voy a amarillo, yo voy a amarillo. No, cacho, te desacañando un poco. ¡Eres soldadito! ¡Eres soldadito! ¡Eres soldadito! ¡Vamos! ¡Soy en blanco! ¡Muerto! ¡No, no subrió! ¡Trále! ¡Cacho! ¡Trále! 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 ¡Te estás saqueando todos los disparos, tú! ¡Todos los disparos te los saqueas tú! bisexual ¡Quítase! 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 Se lo aporta que está frío Acá, blanco, 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 blanco Muerto, muerto, muerto No, caracha, deja de taquearte las balas Hinto las balas, hinto balas Yo también hinto balas No, yo no tengo pa curarme Tiene sierra, tiene la sierra Está acá No, ya no, ya no, ya no, ya No tenemos balas Bueno, ya le salió a un luto No, 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 no Siren, siren, no, no Tírame su fusil, cacho No tengo, no tengo, no tengo Pero alas, alas Por eso no tengo Tengo sola escopeta No tengo nada No tengo, maldol Ven garzo, garzo, garzo Sí, ya vi que estás con bien No, 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 no No, 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 me tiré No, cacho, ay, no, maldol Él espléndicamente Caracho, me la rompe la pared Caracho, caracho Te calles, te calles Tengo, tengo 3 balas como esto es todo lo que tengo Es mágica para hacerte los weiras No nos vio, no nos vio Es quita el pico, se ven quita el pico Caracho Es que necesito balas, marica No tengo, marica, te juro que no tengo Voy a agarrar la tarjeta Lea el enunciado bien, joven Ah, claro Me voy Adelante la meta Mira este loco me degeneraba Jajaja Ay, me faltó eso Ah, we Que chispa game Ahí fue cuando destruí eso y... Adivino, saliste volando disparado con Sí A la imagen Oh No, sí Ah, GG, el sistema no tiene que ver Sí, se mueve No respongas el sistema, porque hay que lo despojas Sí, la motosierra también ¿Quieres saber cómo replicar eso? No Me pasa lo mismo, me pasa lo mismo Me encanta esa muerte No 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 Te lo digas Te lo digas Te mato Te ayudo Crack, te ayudo No, es que esa chimba tiene mucho cooldown, marica Disparan el tipo hielo, con mucho más vida. Ya se, ya se, ya se, ya se, ya se. Hola, es armado. Creo que tiene un poquito más allá. Ese no le hago más daño. Oh, ¿eso no es todo? Oh, ¿eso no es todo? Looten, looten, looten. Yo me voy en esta gente. Chuta. Ese es mi lugar perfecto. El pendejo se cayó con un árbol. Adentro. ¿Qué? Tiene un jetpack. ¿Cómo es que acabamos de caer? ¿Cómo acabamos de caer? No, acabamos de caer. ¿Cómo se definirá esta batalla? Acabamos de caer. Mi único counter es el jetpack y ya tiene uno. Tú ya estás perdiendo. Literal. Con la cara de esta paz. What? ¿Cuál es? Hay que disparar, ¿qué? ¡Claro! Toma baile. ¿Qué? Monica, le di un golpe el cabrón. Escopto sacofetazos. Ni siquiera va a agarrar un motocerra verdad? No va a agarrar un motocerra No me va a humillar Me va a humillar webo Llega, llega, llega Un motocerra Pero por que me... Ya tiene jetpack What? Es que tu buscando una fucking cigarrar y yo buscando jetpack Pero... Estos wey la sacan de la caja De la basura, de donde la saca webo No entiendo Exacto De donde saca el inyecto? Que es mas facil encontrar tesouros preciados como una sierra? O basura como un jetpack Uy Que susto me dio Echema intercambio, mirad Cacho, ay que morre Tienes que... Ay, pero es el que no sabe rico eh Ech, eh, eh Es el que se... Ay Mira, mira ese... Esa build Viste Me estas diciendo que tiene torreta, jetpack y escopeta legendaria Nooo, no, no No estas viendo el punto Tienes toda la razón Este tipo tiene la misma suerte que ganso En un cofre le sale todo Tiene escopeta legendaria Tiene jetpack Con los, con los items que esta utilizando Ok, vamos a ponernos en perspectiva Jepa y torreta tienen como que Si no mas recuerdo 10 a 15% de posibilidad de que te salga Y una escopeta legendaria Cuanta posibilidad de que te salga una escopeta legendaria Apenas caer ¿Loros? Nooo, estoy hablando de números muchachos ¡Números! A ver eso Pero igual mate a alguien Esto es lo que interesa Oh mira El bus va a pasar por encima Perfecto Aquí veo mis posibilidades Si a la gente no le sale un jetpack de primera Justo cuando caigamos Puedo matar gente ¿Cuánto combustible tiene eso? Oh Dios Bru Lo dije Lo dije Puedo matar gente si no le sale Tío Cuidado Jepa a la primera A dos personas le salió jetpack No entiendo No entiendo No entiendo Este motometra de verdad Solo quiero matar gente con una motosierra Jepa a la primera Bielo ¿Viste güey quién es? Este idiota Este idiota O es un bo Ok no entendí Este se quedó 25 ¿Qué pasó? Mira el meta. ¿Cómo es posible que tú sigas con tus homosexualidades? Porque me quiero divertir y el supuesto meta no es divertido pero hicieron un pésimo trabajo al hecho de que si no utilizas el meta no vas a poder divertirte. No vas a poder ganar partidas. Eso es lo que no me gusta. Odio que hagan eso. Debería poder tener la misma oportunidad de ganar partidas utilizando los objetos que me gustan. No depender totalmente de cuantos. Se me hace un pésimo ganancia de ir la verdad. ¿Tú eres el de Jampard? Sí. En comparación tú y yo sí sé usarlo. Y yo no hago lloros. Más que llorar no me gusta. Está burrido. Oh, cacho. Pero la gente quiere decir que yo estoy llorando. No. 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 lo mataras